Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que acercar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Para nosotros es un día importante porque, bueno, cerramos un capítulo, ¿no? Y abrimos un nuevo respecto a uno de los fondos fotográficos más interesantes y también más conocidos fuera de Ceuta de nuestra ciudad. El fondo de Bartolomé Ross Ross. Como saben, Bartolomé Ross nació en 1906 en Cartagena. Por vicisitudes familiares, la familia se va a Melilla y llegan a Ceuta en 1918. Llegan precisamente para trabajar en el ferrocarril Ceuta-Tetuán. Curioso, ahora que estamos a punto también de inaugurar esa rehabilitación de la estación del ferrocarril, pues ellos están ligados a ese ferrocarril en el que va a trabajar su padre y en el que durante unos pocos de meses trabajará él también. Pero a él el tema del tren no le gustaba, a él le gustaba la fotografía y se coloca como aprendiz en el estudio de los hermanos Caratayú. Hemos de tener en cuenta que en esa época los niños trabajan. Estamos hablando de un niño de 12 años que se coloca en un estudio para empezar a trabajar. A partir de ahí, luego va a tener las influencias de otro fotógrafo importante como es Ángel Rubio. Y él empieza a hacer fotografías ya de forma independiente a partir del año 20. Cuenta en una entrevista que él se entera, estamos hablando de un crío de 16 años, se entera que va a haber una jura de bandera, la primera jura de bandera de la Legión. Y se presenta entre Millán y le dice que quiere hacer las fotos. Y dice que adelante y hace esas fotos que son emblemáticas, que son únicas. Y ahí empieza una carrera que no va a ser muy larga. No va a ser muy larga porque a partir de los años 20, en paralelo a su carrera de profesional fotográfico, él se va a dedicar a los negocios. Y prácticamente en los años 30 va a dejar totalmente, a principios de los 30, la fotografía para dedicarse a su empresa, a Casa Ross, a Ross Fotocolor, hasta su fallecimiento. Como digo, es una trayectoria fotográfica de tan solo unos 12 años, que empieza en ese estudio, en el estudio de Calatayú. Y fruto de él es un fondo de más de 2.000 negativos, de los que más del 70% son negativos de Ceuta. Entre ellos, por ejemplo, esa fotografía a la que me refería hace un momento, ese reportaje fotográfico. Decir que este fondo fotográfico, que va reuniendo Rosa Ross, su hija, a partir de la muerte de su padre, que es cuando ella descubre que al lado de ese padre, también había, ella lo sabía de sobre el nombre de negocios, pero no sabía que había también un fotoperiodista, que había sido muy conocido en los 20, pero cuya historia había quedado olvidada, ella empieza a reunir el archivo de su padre. Y claro, ¿qué pasa con ese fondo? Pues pasa que estamos en el 2021, y esas placas están cumpliendo 100 años. Y empezamos a tener problemas, porque, como saben, el negativo de esa época son acetatos y son cristales. Hay cristales partidos, hay acetatos con determinadas corrupciones, y este material necesita ya una conservación profesional en cámaras de frío, con temperatura y humedad constante, y no seguirla sometiendo a procesos analógicos, sino digitalizarla y continuar. Bueno, nosotros por eso vamos a firmar esta mañana, a firmar Rosa Ross y el consejero Carlos Rontomé, lo que se llama un contrato de depósito en Comodato. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues la familia va a depositar todo ese fondo original de negativos y de cristales en Ceuta, mantendrá la propiedad de ese fondo, y mantendrá la última palabra en la administración de su derecho de autor, de dónde van esas fotografías, y gestionarán esa colección a través de una copia digital que ya hemos hecho. A su vez, el ayuntamiento, la ciudad autónoma de Ceuta, dispondrá de ese fondo, lo custodiará, y esa digitalización la podrá poner en sus programas, en sus repositorios, y difundirla. A partir de ahora, Ross se difundirá a partir de las páginas web de la ciudad autónoma de Ceuta. Como saben, es un fondo fantástico y cuyas imágenes llenan, siguen apareciendo. Raro es el año que no sale en al menos cinco o seis portadas de periódico, cuando se habla de personajes como Franco, como Millán Astray, como Primo de Rivera, como el rey Alfonso XIII. Realmente raro es la historia de la guerra civil, la biografía de Franco, que no tenga fotos de Ross. ¿Qué hemos hecho con el fondo? Lo hemos digitalizado completo. ¿Quién nos lo ha hecho? BINFRA, la empresa que nos lleva haciendo durante años, la empresa que trabaja para la mayoría de los archivos, bibliotecas y museos españoles. Además, la gestión se va a hacer a través de la digitalización, como ven, una digitalización que se ha hecho en distintos formatos y en distintas calidades. Tenemos formatos en JPG, en TIFF, en PDF, en alta y en baja resolución, y naturalmente con sus marcas de agua. Cada pieza va a ser reinstalada. Es decir, como ven, el fondo estaba muy bien conservado, pero naturalmente las condiciones de Madrid y las de Ceuta son muy diferentes. Nosotros hemos hecho un proceso de adaptación del fondo. El fondo salió de Madrid, estuvo un tiempo en Sevilla, luego llegó a Ceuta, y en Ceuta está en depósitos con temperatura y húmeda controlada, y ahora tenemos el proceso de volver a cada pieza a envolverla en esas fundas que no llevan ni pegamentos, ni grapas, ni nada, son solo dobleces, y meterlo en cajas. Cada caja que se termina va a las cámaras frigoríficas de conservación permanente. Será raro que eso salga de las cámaras para algún investigador que quiera ver algo muy concreto o alguna pieza que hubiera que hacer un tratamiento especial. Pero es una conservación definitiva. Como ven, tenemos una cámara en frío y viene una segunda cámara ahora, que se acaba de adquirir, para mantener todos nuestros fondos, que son numerosos los fondos que tenemos en cristal, por ejemplo. Están también los fondos de la fotografía Galatayú, hay colecciones de estereoscopias, es decir, tenemos un material fotográfico en cristal y en acetato bastante valioso. ¿Cómo se va a catalogar? Se está catalogando, como digo, pieza a pieza, en el programa Albalá 7, que es el programa estrella de los archivos españoles y en el que está desde hace años catalogado nuestro fondo. Pero hay más. En las próximas semanas presentaremos un nuevo repositorio. Un repositorio, Mediasers, de Varaz, que es la empresa que ha hecho, entre otros, el repositorio del Museo del Prado. Este repositorio va a permitir entrar de una forma fácil para poder ver cualquier documento, cualquier fotografía. Los fondos estrella tendrán sus propios iconos. Como ven, las distintas colecciones fotográficas tendrán su enlace para poder ver cada pieza. Poderlas descargar con la calidad necesaria para poderlas disfrutar. Como digo, se hace una catalogación por pieza, una a una. Tened en cuenta que no es lo mismo catalogar una pieza que viene con referencias que un negativo. En negativo viene un sobrecito y la ventaja de este fondo es que es un periodo temporal corto. Pero hay que estudiar una a una. Para eso, las hemerotecas digitales, las fuentes, otras fotografías, todo es necesario. Naturalmente, tenemos la suerte de que en los últimos 25 años, a partir de ROSA y del libro de Memorias de Ausencia, han salido muchos catálogos, muchos libros y muchos investigadores hemos trabajado el fondo ROSA. Esta sería la ficha de cada pieza, en la que vendían sus características, los derechos de autor y las personas que aparecen en el sitio donde está hecho. Como digo, es un trabajo cuidadoso, pieza a pieza, que está dando muchísimas sorpresas, porque cuando uno le dedica tiempo a cada pieza, descubre cosas que incluso a nosotros se nos habían pasado. Recordemos que en este fondo hay retratos tan impresionantes como este, que como saben, ha sido portada de libros, como por ejemplo de Sebastián Balfour, una fotografía premonitoria que hace un crío, al fin y al cabo, de 20 años, en 1926, 10 años antes de la guerra civil. Es decir, es un retrato que todo el mundo utiliza porque es, bueno, impactante, pero no es lo único que hay en el fondo. Hay vistas de la ciudad, espléndidas, y de Marruecos. Ya han visto la última exposición que hemos tenido en el Museo del Rebellín, lo que dan estas placas, lo que permiten hacer. Hay monumentos, edificios, con una calidad siempre espectacular. Es un fondo que, como digo, para nuestra ciudad es importantísimo, pero también para la historia de España. Hay momentos muy importantes de la historia de España, como es el desembarco a Lucema, fotografías desconocidas en las ocasiones, otras no. Esta, por ejemplo, ya la han utilizado numerosos investigadores en los últimos años, pero tenemos más del desembarco a Lucema. La llegada de Petén con Primo de Rivera para iniciar las operaciones en el puerto de Ceuta. Hay reportajes de visitas oficiales, bueno, como cuando viene el rey Alfonso XIII para inaugurar Ibarrola, para inaugurar el ayuntamiento de Ceuta, para que la reina fuera madrina de la bandera de la legión. Es un reportaje de importancia nacional. Pero también hay reportajes como esta visita de la infanta Luisa, la bisabuela del actual rey, que tiene un gran valor para la ciudad. Porque, fíjense, cuando el fotógrafo tiene ojo, las cosas que hace. La puerta, ¿saben quién es el que está enmarcado? Como si supiera que había que enmarcarlo para el futuro. No es otro que el alcalde Sánchez Prados. Ese ojo del fotógrafo, que sabe dónde tiene que situar a cada persona, porque sabe que esa fotografía va a ser importante luego, eso está en este fondo. Como digo, hay actos militares, como la jura de bandera de la legión, movimientos de buques en el puerto, que nos muestra la importancia que tuvo el puerto de Ceuta en los años 20, y el duro trabajo de cargar de carbón aquellos barcos, ¿no? Para que salieran adelante, ¿no? Como digo, es un fondo espectacular, que nos muestra la vida diaria en la calle o en los cuarteles. Bueno, pues todo este fondo va a estar a disposición del público, de los investigadores, y naturalmente, pues, de los medios, que podrán utilizarlo y podrán difundirlo, y Ceuta estará en esa difusión. Y ahora, sin más, vamos a proceder a la firma de ese acuerdo entre el consejero y la representante y curadora del fondo, Rosa Ross. Gracias. Y solo quiero decirles que, bueno, que Bartolomé Ross ha vuelto a su casa. Él llegó aquí siendo un niño, y Ceuta siempre os puedo asegurar que la llevó en el corazón. Yo he hecho por su archivo desde 1983, en que lo recupero, y lo recupero sin tener noticias de él hasta 1974, en que, cuando mi padre muere, bueno, pues ya sabéis que cuando mueren los familiares cercanos, normalmente siempre hay juntas de familia. Y nosotros, en una de esas juntas de todos los hermanos, pues mis hermanos mayores, Bartolomé y Alberto, pues empezaron a hablar de este periodo de mi padre, que el resto de los hermanos, pues, la verdad es que no conocíamos. Y entonces yo, pues, la verdad es que debe ser que algo me iluminó por algún sitio, y me quedé con la copla, y, bueno, empecé a buscarlo. Empecé, empecé en el 74, bueno, realmente empecé en 1975, y en el 83, di con él como el tesoro del dorado, vamos, para mí fue. Y desde entonces, pues, lo he estado manejando, con las posibilidades que he tenido. La primera vez que vine a Ceuta con una exposición fue en el 93, que realmente fue un éxito absoluto, y que os puedo decir que yo disfruté, como no he disfrutado en mi vida, porque tuve el Museo del Rebellín, que fue donde estuvo, estaba siempre lleno, siempre lleno de personas de Ceuta que venían a contarme y a decirme la historia de cada una de las fotos. Fue impresionante, la verdad. Y yo que realmente no tenía, yo tenía vínculos con Ceuta desde pequeña, y, bueno, desde entonces tuve unos vínculos muy especiales con Ceuta. Y Ceuta, para mí, es muy especial. Entonces, esa colección de negativos, pues, empecé a trabajarla como pude y como supe. Enseguida me puse en contacto con gente por aquí. Uno de los más importantes fue José Luis Gómez Barceló, que yo realmente ha sido mi Wikipedia, mucho antes de que la Wikipedia estuviera funcionando. y, bueno, pues, la hemos ido catalogando, la hemos ido documentando, y se han hecho muchas exposiciones en muy diversos lugares, y en este momento, bueno, pues Bartolomé Ross tiene un nombre como fotógrafo. Y, en un momento determinado, yo ya voy cumpliendo años, y, bueno, y realmente creo que ha llegado el momento de poner esto en manos de profesionales, y yo no he encontrado mejores profesionales que los de Ceuta. Así que, este comodato con Ceuta, quiero que sepáis todos que lo firmo, convencida de que es lo mejor que puedo hacer. No quiero ir a ningún otro sitio, quiero decir, no quiero hacer esto con ningún otro sitio, porque Ceuta creo que es el mejor sitio donde puede mi padre estar, y yo, como satisfacción personal, también para mí es el mejor sitio donde puedo pensar que ya está la obra de mi padre, porque creo que es donde la vais a valorar, donde la vais a cuidar, y donde va a tener una larguísima vida. Y yo también, a partir de la fecha, pues voy a vivir de las satisfacciones que me deis, porque también las necesito ya a estas alturas. Así que os doy otra vez las gracias a todos, a todos los que habéis participado en este proyecto, al consejero, por supuesto a nuestro presidente, que para mí es elemento fundamental en esta historia, a José Luis Gómez Barceló, y a todos los que me habéis ayudado en esta aventura. Así que muchas gracias de nuevo. Buenos días a todos. La verdad es que uno se siente emocionado al ser testigo de estas manifestaciones que salen del corazón, querida Rosa. Y poco se puede añadir, después de lo que tú has dicho, y después de lo que ha dicho nuestro cronista, que nadie se puede imaginar con tan pocos medios lo mucho que alcanza y lo mucho que hace. Y que eso solo puede explicarse por la pasión que siente por su trabajo y por su tierra. Muchas gracias, José Luis. Pero sí quisiera destacar y subrayar que, junto con las emociones, que son palpables y evidentes, creo que debe de quedar constancia de que hoy es un día importante. Importante, por supuesto, para ese objetivo ineludible y a la vez compromiso de preservar el patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad, pero importante para Ceuta. Porque creo que lo verdaderamente importante es aquello que resulta intangible, que resulta irrepetible, que no se puede medir. Y eso es en gran medida el fondo documental de Bartolomé Ross. Es muy importante, muy importante. Es un día muy importante para el archivo de la ciudad de Ceuta, como decía, porque el archivo se ve fortalecido con esta aportación. Es como si se le inyectaran nuevas energías, nuevos cometidos, nuevos motivos para seguir adelante. Porque es un archivo que se enriquece con una colección inigualable, inalcanzable, para Ceuta sin duda alguna, también en gran medida para el conjunto de España, y porque aumenta enormemente su potencial de posibilidades de aprovechamiento, de utilización y de ponerlo al servicio de la historia, de la ciencia, de la cultura y del conocimiento. Por tanto, es un día muy importante. Y también muy importante para significar, subrayar y recordar la importancia que Bartolomé Ross tuvo en la historia del siglo XX de nuestra ciudad. Un papel destacadísimo. Forma parte, si se me permite, esta metáfora fácil del cuadro de honor de personajes ilustres del siglo XX de Ceuta, porque don Bartolomé Ross hoy está demostrado, fue un genial artista y fotógrafo, pero también fue reportero gráfico de periódicos de periódicos y de revistas nacionales en aquella época las más importantes del país. Y también fue testigo voluntario de momentos determinantes para la historia de España y de Ceuta de aquella época y para todo lo que vino luego. y también porque fue un empresario relevante, un empresario con mucha audacia, con mucho emprendimiento, que llevaba la innovación en los genes, que situó a Ceuta en el epicentro y la sede de una empresa repartida y con presencia en toda España, tenaz, trabajador, de éxito. Por tanto, creo que un personaje fundamental en la historia de nuestro siglo XX. Y pocas colecciones de esa década de 1920, de esa década tan importante, pocas colecciones en toda España de la categoría de la colección fotográfica de Bartolomé Ross. Por eso, además de emocionados, tenemos que estar satisfechos. Y hoy es uno de esos días en donde se pone de manifiesto la rotundidad y acierto de esa frase de que una imagen vale más que mil palabras. Porque esta colección es el relato, es la crónica de la historia de Ceuta de 1920 a 1930. La crónica por tanto de una ciudad que crecía, que se urbanizaba, que iba adquiriendo el carácter cosmopolita que hoy conocemos. Una ciudad a la que llegaban gentes procedentes del resto de España, mucha gente, como es el caso de Bartolomé. Gente que venían aquí a formar su hogar y que aquí se realizaban y le daban contenido a su vida y contribuían al engrandecimiento de nuestra ciudad. Una época en la que se construyen edificios que todavía hoy siguen dando brillo ilustre a nuestras calles. Una historia, una época por tanto fundamental en la historia de Ceuta. el relato un gráfico de una Ceuta animada como decía por el emprendimiento, por la audacia, por el no tenerle miedo al riesgo, por las ansias de buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Una Ceuta animada por la vocación de servir a España, cualquiera que fuera el precio y para lo que sea menester. Por tanto, una época muy importante, muy importante en todos los ámbitos, en todos los aspectos para Ceuta y para España. Y la obra es una obra genial porque creo que es un compendio de talento, de arte, de técnica, subrayo lo de la técnica, y también de sensibilidad porque yo creo que el fotógrafo lo que tiene que tener además de todo eso es sensibilidad y don Bartolomé la tenía raudales, sensibilidad para elegir como bien ha dicho José Luis, el momento, la instantánea, el gesto, la actitud, es decir, para que en esa fotografía se desvelara todo, se comprendiera todo, se abarcara todo y eso creo que está al alcance de muy pocos y está al alcance de don Bartolomé. Por eso, estamos trayendo a Ceuta el fondo, la obra de un artista genial y creo que es justo reconocer que sin el impulso del consejero y sin la perseverancia, el empeño, la tenacidad, la entrega de Rocío, que no está aquí pero está en el recuerdo de todos nosotros y en nuestros corazones y de José Luis, que como digo es una persona que un día deberá merecer el reconocimiento de todos los Ceutíes por su ingente labor. Sin ellos esto no se podría haber llevado a cabo pero ese reconocimiento que hago no impide, todo lo contrario. Me invita a poner de manifiesto de manera clara que, como bien has contado y relatado con la humildad que te caracteriza, el fondo existe y el fondo hoy está custodiado en Ceuta porque tú Rosa has dedicado gran parte de tu vida a eso. Tú has dedicado gran parte de tu vida a recuperar, a investigar, a indagar, a estudiar, a clasificar, a divulgar la obra de tu padre, la obra de Bartolomé Ross. Sin esa muestra de generosidad, de entrega, hoy ni estaríamos aquí, ni podríamos estar disfrutando nosotros y quienes nos sucedan de esta obra tan importante, de esta obra de tanta categoría y tan influyente y decisiva en tantos aspectos. Por eso yo te quiero dar las gracias, te la quiero dar las gracias en nombre de todos los ceutíes y si se me permite quiero encontrar la explicación de por qué tú le has dedicado tu vida a esto. Yo creo que una de las consecuencias más gratificantes que tiene el amor es la generosidad y por eso yo creo que ese comportamiento tuyo tan generoso, tan comprometido, tan satisfactorio, es fruto del amor, del amor con mayúsculas, del amor a tu padre, del amor a su obra y del amor a esta tierra a la que llevas en el corazón. Por eso reitero, en nombre de todos los ceutíes, muchas, muchas gracias y además quiero que tenga la satisfacción porque yo también tengo una edad de que don Bartolomé desde arriba está conforme. Yo creo que don Bartolomé desde arriba está contento con ver a su hija realizarse y proyectarse a través de la obra de su padre y está contento con que su obra, su obra magistral sea custodiada y esté en su ciudad, en Ceuta, pero como tantos otros que nacieron fuera de Ceuta, son de Ceuta porque quieren a Ceuta, porque aman a Ceuta, porque la llevaban en el corazón. Con este gesto de hoy y con este acuerdo que se firma hoy, querida Rosa, no se desvincula el patrimonio de Bartolomé Ross del patrimonio de la familia, de ninguna manera ha quedado explicado, pero sí alcanza una nueva jerarquía, un nuevo rango, que es lo que él quería, se convierte en patrimonio de todos los ceutíes y a través de Ceuta en patrimonio inmaterial de toda España. Así es que muchísimas gracias y a su entera disposición siempre. Hemos caminado juntos de la mano durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que acertar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte en este nuevo tiempo cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas y mucho. CESI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Tundantly, a la tarea y todas las de ti, te en